Tractor LTH 1842 de Usbarna, lo que es el mantenimiento, te vamos a mostrar. Mira, lo primero que hicimos acá con Franco fue, acá justamente tenemos el tema del nivel de aceite con la varillita, lo dejamos como corresponde, le cambiamos el aceite, va a un 15, 40, 20, 50 multigrado, que eso se adapta a las diferentes temperaturas, los cambios de aceite se hacen entre 25 a 50 horas de acuerdo al ambiente donde estemos, cambiamos filtro de combustible, cambiamos filtro de aceite, el filtro de aceite se cambia cada dos cambios de aceite, se cambia una vez el filtro de aceite, valga la redundancia, y acá tenemos el filtro de aire que lo limpiamos, no hacía falta cambiarlo, lo sacamos de acá y le dimos con aire de adentro hacia afuera a una distancia de 10 centímetros. Después engrasamos lo que es el tren delantero, el tren delantero pusimos una engrasadora para alemites, pusimos grasa de litio, acá sí puede ir una grasa de litio porque es de bajas revoluciones, el movimiento de lo que son los bujes de esta máquina, y después sacamos la llanta, y acá hay un buje de teflón que también con una chavetita sacamos esta pieza y lo engrasamos con litio. Por otro lado fuimos a lo que es la plataforma, vamos a mostrar la plataforma de corte, donde hay una cuchilla, acá la cuchilla el cliente la había traído al revés, la dimos vuelta, la afilamos, la balanceamos y quedó en condiciones como lo mostramos recién que estaba funcionando el equipo. En este caso este tractor no tiene alemite para engrasar lo que es las torretas, pero se podrían engrasar en algunos casos que las torretas tengan alemite, en este caso no lo tiene, pero para que lo tengan en cuenta para otras versiones y otros tractores. Acá en este caso este tractor tiene un cuenta horas, donde ustedes cuando encienden también pueden ir chequeando las horas que tiene el mismo, ahí lo encendimos y tiene 755 horas, ¿no? Con eso van a poder controlar las horas del mantenimiento, así que es mucho más simple que otro tipo de tractores. Y lo último que hicimos fue cargar la batería, donde acá tenemos en este caso esta batería argentina, nos indica el nivel y en la condición que está la misma, lo que hicimos fue dar una pequeña carga, ¿no? Sí, sí. Y quedó en condiciones. ¿Alguna cosa más para decirle a la gente? No, ya está. Bueno, con eso ya quedó todo como corresponde y hicimos un buen mantenimiento, así que espero que lo pueda disfrutar el cliente. Y con todo gusto los esperamos en Noval Park, acá en Avenida Benavides 3767, y nos pueden llamar al teléfono que ponemos abajo en la descripción. Saludos, Noval Park.